Un total de 170 kilos de cocaína fueron incautadas por la policía en un operativo adelantado en el barrio La Bendición de Dios, donde además se logró la captura de tres personas. La droga estaba lista para ser embarcada en un puerto informal del río Magdalena y se encontraba en paquetes de un kilo, camuflada en el interior de una vivienda. En otros hechos judiciales se entregó a las autoridades alias Flaky, vinculado en la investigación por el homicidio de un adolescente de 14 años en el barrio Las Américas, ocurrido el pasado 3 de febrero. Al parecer la muerte de la menor se produjo cuando alias Flaky habría disparado en medio de una discusión impactando a la joven.